Música Tomo fuertemente conexión A final filo un referente Modo en excipante dirección Ya no lo llamo vicio, vocación Ni menos oficio, es un juego de artificio Que ilumina mi serión Recopilo mis memorias aleatorias Llamaturgo Matis narra sus propias historias Se toman la mano poniéndose requisitos Pa' aprender mejor es que estar en el terreno Bajo suelo que del cielo lleva fuego Y que la muerte cobra vida Piensan que del árbol son la rama más inclusiva Carados babosos tratan de cantar bonito Otros más sabiendos que le encantan Ciclopedia y le carito Movimiento, cultura, sutura, satura Fractura impura, modula, anula tu estilo mula Madura, regula, fórmula, albuna, hexangula Sexo a la luz de la luna, prematura, disimula Donde la inspiración te cuento lo importante pa' mi Salud, dinero, family y no ganan un Grammy Recuperar el tiempo perdido con mis queridos seres Que dejaron ir el alma y se era bono pa' la tierra Cuidando que este perra no te avisa cuando llega Te seduce, te mira en los ojos y se pelar No le corras mano ni te entregues a su encanto De ese placer solo se salvaron unos cuantos De ese placer solo se salvaron unos cuantos De ese placer solo se salvaron unos cuantos Yo, 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 yo Matrizia, quiero que tu busca Te 무서bles, espero que tuenta la vez Y ya, yo, 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 yo Mira la inspiración te agradecida Para una gran어�igning Gracias a todos Hola, ¿ combinamos? ¿ equo a la brancada Si no hay en mi Y bueno Gracias a todos Por eso Gracias a todos Señor Mira De ese placer solo se salvó Gracias a todos Gracias a todos QuANC a匙s De ese placer solo se Corner ц